Y además vi las imágenes, vi las imágenes. Un aire acondicionado, modesto, pequeño, 36.000 bolívares. Por favor, así es la burguesía cuando se siente poderosa, abusa de los pobres y del pueblo. Agayúo, mezquino, egoísta, ladrones, anticristianos son. Le quitan al pobre para enriquecerse ellos. Ahora, yo le voy a dar el pase, yo sé que me están escuchando por teléfono, porque bueno, tuvimos problemas, vamos a ver imágenes, me están escuchando allá en Bellomonte, nuestro mayor general, García Plaza, está acompañada con la presidenta de la superintendencia de precios y costos, Zundecop, Carlin Granadiña, está acompañada por Dulce Medina, viceministra del Ministerio para la Mujer, y allá están juntos, Unión Cívico-Militar, dando el ejemplo para proteger al pueblo en su economía. Adelante, mayor general, García Plaza. Chávez vive, la patria sigue, mi comandante jefe, buenas noches. Aquí nos encontramos en Bellomonte, en DACA, nosotros nos encontramos aquí haciendo un proceso de supervisión que comenzó esta tarde, con resultados, al igual que en el DACA de Boleita, precios que subieron inexplicablemente en porcentajes, del 50 al 100% sin ningún tipo de explicación. Nosotros hemos tomado medidas acá para que los productos sean vendidos al pueblo venezolano al precio justo. Ya aquí se están haciendo un ajuste de cada uno de los precios. Me acompaña Carlin, presidenta del Zundecop, y Dulce, viceministra de la Mujer, porque aquí está la trilogía perfecta, aquí está el gobierno nacional, está nuestra fuerza armada, y está el poder popular. ¿Por qué llegamos nosotros acá? Por una denuncia del pueblo a través de las redes sociales Twitter. Nos dijeron, así como usted está inspeccionando Boleita, vénganse para acá, para Bellomonte. Y llegamos acá, y nos conseguimos la misma situación de todos los DACA. Yo quiero informarle, presidente, y a todo el pueblo venezolano, que nosotros hemos denunciado ante el Ministerio Público, la presunta comisión de un delito de usura a los dueños de DACA, tanto de Boleita como de Bellomonte, para que se tomen las acciones pertinentes apegadas a la ley. Esto nosotros, como usted lo ha dicho, no lo podemos seguir permitiendo. Le explico. Le pongo ejemplo, presidente. Aquí una lavadora secadora, la que nosotros llamamos Morocha, el primero de noviembre, costaba 29.000 bolívares. Ellos, sabiendo que gran parte del pueblo venezolano cobró hoy sus utilidades, la ponen en oferta, nada más y nada menos, que a 59.900 bolívares. Casi el 100%, mi comandante jefe, nosotros, como gobierno nacional, le queremos decir al pueblo que nosotros no vamos a permitir este tipo de usura para que jueguen con el salario de todos los venezolanos. Ellos pretenden hacer agua al salario de los venezolanos, que con tanto esfuerzo ellos se ganan y con tanto esfuerzo usted como presidente ya ha hecho un incremento del 45% para todo el sector público. Adicionalmente a eso, adelanta el pago de las utilidades ahora en el mes de noviembre y bueno, ellos vienen y aprovechan el flujo de efectivo de todos los venezolanos para vender y aumentar los precios como a ellos les parezca. Nosotros no lo vamos a permitir, mi comandante jefe, porque usted ya lo indicó. El martes arrancó la segunda parte de la ofensiva para decirle al pueblo venezolano cuál es el verdadero enemigo de ellos. Aquí tenemos uno, en Bellomonte tenemos otro, usted ya lo dijo en punto fijo, en punto fijo, bueno, es la aberración más grande que nosotros podemos informarle al pueblo venezolano. Es imposible, mi comandante en jefe, que el esfuerzo que hace el pueblo venezolano, el gobierno nacional, para darle con todo el sacrificio del mundo y con la mayor equidad posible al privado un dólar a 6.30 para que ellos vengan de manera injustificada a subir precios al mil por ciento para jugar con la especulación y acabar con el gobierno nacional. Esa es la guerra económica que usted ha señalado, esa es la burguesía parasitaria que se quiere comer al gobierno nacional para venir a gobernar y acabar con el pueblo venezolano porque nos van a llevar otra vez a los cerros, a mendingar, a tener producto y no tener la plata para comprarla. nosotros no lo vamos a permitir y el pueblo tiene que estar consciente de que al frente está un presidente obrero, el primer presidente chavista y atrás de él todo el pueblo venezolano para proteger la economía y el poder adquisitivo de todo el poder popular. Adelante, mi comandante en jefe. Bueno, muy bien, yo quiero informarle al pueblo de Venezuela que los gerentes de esta empresa están detenidos ya en el SEBIM y van a ser puestos a la orden de la fiscalía y los dueños de esta empresa tienen que pagar este robo contra el pueblo. Se acabó, pues, se acabó el pan de piquito como se dice. Ya basta, ya. Ya basta de abusos contra el pueblo. Vamos a ir a fondo en esta guerra, en vencer esta guerra económica contra el pueblo. Ya basta, ¿no? ¿Tenemos con qué, compatriota? Yo les quiero decir algo, lo que dice la burguesía es falso en Venezuela este año, compatriotas del barrio El Esfuerzo. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Un presidente de la república, un gobernador y son ministros en el barrio El Esfuerzo. Gracias.